Te cuento que hay trabajadoras que la están pasando muy mal o a punto de pasarla muy mal, nos van a aclarar justamente a partir de esta nota. Hay una preocupante situación en las asociaciones mutuales, esto es por el decreto provincial 988-21 de Axel Kicillof, ante el difícil panorama que afrontan las mutuales de la provincia de Buenos Aires, esto es por la implementación de esta normativa, a través del cual no se les permite realizar cualquier descuento por recibo de sueldo a sus asociados o afiliados. Bueno, de las mutuales, los trabajadores de las mutuales están representados por UTEDIC, La Plata en este caso, creo que es la Unión de Trabajadores y Empleados de Entidades Deportivas y Civiles. Estamos en diálogo con María Ángeles Sotés, Secretaria General de UTEDIC, La Plata, a quien saludamos, Martín López Latra te saluda, ¿cómo te va? Hola Martín, ¿cómo estás? Mucho gusto, un saludo para vos, tu equipo y la audiencia, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos y te quería justamente consultar por este tema de las mutuales. Mutuales que, bueno, forma parte de nuestro paisaje, digamos, cotidiano, rutinario, quien más de una vez no ha tenido un descuento vía mutual cuando han hecho alguna compra. Yo recuerdo, bueno, quien no ha trabajado en una oficina pública y ha recibido la visita de alguien que te dice, bueno, te hago el descuento vía tal mutual. Bueno, esa es una de las partes. La otra parte es la del trabajador. Que contame, ¿qué es lo que está viendo que se avecina a partir de este decreto? Bueno, vos lo aclaraste muy bien y muy específicamente. Nosotros somos el sindicato que representa a todos los, las empleados y empleadas, trabajadores y trabajadoras que prestan tarea en las mutuales. Indistintamente de la función que la mutual cumpla, sabemos que hay distintas características de funciones que las mutuales ofrecen a sus socios, prestaciones de salud, turismo, bueno, por ahí facilidades económicas, compra de electrodomésticos. Las funciones cumplen variadas y distintas funciones y servicios para sus asociados. Sí. Independientemente de eso, todas las personas que trabajan en la mutual son afiliados o afiliadas, pertenecen a nuestro sindicato UTI. Aclarado esto, como bien vos decías, hay, desde finales del año pasado, un decreto que saca la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera lo que hace es poner condiciones para que esas mutuales puedan continuar haciendo descuentos por recibo de sueldo de prestaciones o de cuotas socios que ofrecen a sus asociados. Esas condiciones fueron determinadas por decreto, sin consulta al sector, y la verdad que son condicionantes que tienen que ver con la cantidad de asociados, una pretensión muy alta que dejaría afuera de esta posibilidad de descuento por recibo, digamos, la mayoría de las mutuales que hoy están cumpliendo funciones para los socios en la provincia. Perdóname, María Ángeles, ¿qué cantidad de asociados le piden a una mutual para que esté habilitada a pedir descuentos? Piden un 5% de la totalidad de la planta de personal del organismo que esa mutual tiene intervención. Ah, claro, sí. Bueno, por supuesto nosotros como UTEDIC no tenemos injerencia ni facultad ni potestad de intervenir en esta regulación, simplemente como sindicato que defienda a los trabajadores que prestan tareas en las mutuales, y conociendo las consecuencias que este decreto va a traer sobre ellas, bueno, nos ha despertado una gran preocupación. ¿Por qué? Porque todos sabemos, una mutual o cualquier organismo o organización que no puede garantizar mensualmente con un descuento, además, paréntesis, digo, los descuentos por recibo de sueldo llevan un procedimiento legal de habilitación de la persona que admite que se le haga un descuento que es muy difícil que no sea autorizado, o sea, es imposible que no sea autorizado por la propia persona, ¿no? Entonces, imaginemos nosotros el pago de las cuotas de socios de una mutual o el pago de las cuotas de la compra de un electrodoméstico, de un viaje de turismo, sin la posibilidad ni la garantía de que la mutual lo recaude de manera directa mes a mes. Esto va a traer, que ya lo está generando, nosotros hemos tenido reuniones con las federaciones y algunas cámaras de mutuales, y nos han manifestado una merma muy importante en la recaudación, que bueno, que va a traer, si esto no se modifica, si no se amplía, si no se corrige, muchas probabilidades de que se resienta la actividad laboral de los trabajadores y trabajadoras de las mutuales. Claro, María Ángel, yo estaba pensando, conociendo, va, de la experiencia, ¿no?, de ver noticias o haber hecho justamente entrevistas sobre este tema, las mutuales han, por ahí a veces en general, no sé si las mutuales, por ahí cargan las tintas sobre ellas, pero con el tema de los descuentos empleados, que en alguna ocasión ha llegado que, hubo empleados que han tenido que trabajar para devolver cosas de la mutual, más allá de la conducta que haya tenido ese empleado de endeudarse y demás, ahí el tema debe ser los préstamos, más que una cuota de electrodomésticos, se me hace que por ahí... Sí, seguramente... No me pongo en bollero de nadie, ¿no? No, no, está claro, nosotros tampoco, y es cierto lo que vos decís, eso fue regulado hace un par de años atrás, justamente para evitar estas situaciones que afortunadamente no son la generalidad, ¿no? Como todo, no es justo que se vean perjudicadas mutuales que defiendan la actividad con honestidad, con aquellas situaciones que, como vos describís, y es cierto, pueden haber hecho una especulación a través de la figura de la mutual. Esa situación fue regulada hace bastantes años atrás, que creo que era en el gobierno de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que se reguló justamente para proteger el salario de los trabajadores y trabajadoras frente a una situación, bueno, por ahí de especulación de algún sector más financiero. Eso se había regulado y estaba en vigencia, digo, y si por supuesto hay que seguir regulándolo, está muy bien que así sea, solamente que por ahí lo que las cámaras de mutuales están reclamando en este caso es poder tener participación en la regulación y en la implementación de este decreto. Que no lo están como objetando en sí mismos, sino que no fueron invitados a poder trasladar la realidad al sector. Lo cierto que se ha aplicado así a rajatabla como está, y ahí es donde intervenimos nosotros como sindicato, es que está habiendo una dificultad de recaudación económica de la cuota social, esencialmente, que es con la que se sustentan las instituciones de este tipo, sin fines de lucro. Y bueno, ya hemos tenido despido en el sector, nuestra intervención ha sido trasladar esta preocupación al organismo del Estado con el que nosotros como sector privado nos relacionamos, que es el Ministerio de Trabajo, porque tenemos puesta la alerta en que esta situación no se extienda, ¿verdad? Claro, claro. Estaba pensando que qué difícil tu rol, porque digamos, como que te ves obligada a hablar en nombre de las mutuales, y no es tu función, vos tenés que hablar de los trabajadores. Obviamente, te quería preguntar, ¿cuántos puestos de trabajo están en riesgo? El tema salarial, ¿cómo es la realidad social de los trabajadores de mutuales? Bien, nosotros somos la seccional que se llama La Plata de UTEDIC, que abarca La Plata, Berizzo, Ensenada y Brancen. En este territorio, en la actualidad, nosotros tenemos 80 mutuales con un índice de empleo de casi, que digo casi son 380 y pico, son 400 trabajadores y trabajadoras y sus respectivas familias que, digamos, sustentan su vida por trabajar en una mutual. La verdad que esto solamente en nuestro territorio multiplica esto por lo que es la seccional La Plata, por lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, claro, claro. Así que sí, perfecto. Te llevo a otra realidad que también tiene que ver, y mucho con UTEDIC, y que yo, bueno, cuando vi la posibilidad de hacer esta nota, dije, qué bueno, que por ahí me saco alguna inquietud, porque vos representás a los trabajadores de entidades deportivas, entre ellas del fútbol. Exactamente. Y sabemos lo que mueve el fútbol, ¿no? Sabemos lo que mueve el fútbol, y cómo ahí estarás vos batallando día a día. Cada tanto veo que, por ejemplo, hay conflictos en clubes locales de fútbol. Yo digo, ¿cómo puede haber un conflicto en un club local de fútbol cuando uno se entera que recaudan tanto por derechos de televisión, por derechos por cobrar, ceder un jugador en préstamo y todo? Cuando hay plata ahí, no, no, no. ¿Cómo es que se dice? No derrama para abajo. Justamente se queda en algún otro lugar. ¿Cómo, cómo? ¿Qué sientes si me podés hacer? La teoría del derrame no funciona, no funciona en ningún orden del día. Vamos a hablar acá en Ciencias Económicas el tema, pero contame cómo vivís esa realidad. Bueno, mirá, como vos la describís, no debería ocurrir por todo lo que uno conoce como hincha, como fanático de un club, o como, no sé, se sabe que los clubes por la prensa mueven un volumen de dinero que no solamente tiene que ver con el ingreso genuino de la institución por las cuotas societarias. Si yo me pongo a particularizar, ingreso en un terreno en el que no debo, que es el de cómo debe administrar una comisión directiva los ingresos de una institución. Lo que sí digo es que deberían hacerlo responsablemente, previsiblemente. Nosotros estamos en nuestro territorio con dos grandes clubes, que son los que representamos, como es en el caso de estudiantes y de gimnasia, dos clubes que tienen fútbol dependiente de AFA. La situación más complicada la venimos atravesando con gimnasia, que si bien no tiene deuda salarial, no tiene atraso salarial, viene sí desde hace un par de meses abonando el salario en dos cuotas, digamos. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso, la idea es poder resolverlo rápidamente, porque los trabajadores y trabajadoras, la verdad que no tenemos capacidad de ahorro, consumimos generalmente antes de que volvamos a cobrar la totalidad de nuestro ingreso en las necesidades elementales, básicas, ¿no? Para servicios, comida, bueno, los que tengan hijos en las actividades de sus hijos. Entonces, pensar que alguien puede trasladar al mes siguiente, a la mitad del mes siguiente, manejarse con un único ingreso, digo, es más factible que esto no ocurra. Entonces, las autoridades de estas instituciones deben entender esta realidad y hacer el esfuerzo para pagar los salarios como corresponde. Bueno, teléfono entonces para las autoridades, ¿no?, de los clubes de estudiantes de gimnasia. Te quería preguntar, ¿cuánto cobra, si se puede saber, un empleado, en promedio, un empleado, no sé, imagino, control, seguridad, mantenimiento. Hola. Hola, ¿nos escuchás, María Ángeles? A ver, ¿ahí nos escuchás? Qué lástima, se le estaba cortando la señal. Justo le iba a preguntar por el tema de... Bueno, pero muy interesante, ¿no?, lo que estaba señalando entonces María Ángeles Sotés, ella es secretaria general de UTEDIC, seccional La Plata, representa, ¿viste?, todas las que son entidades sin fines de lucro, aunque allí se mueva mucho dinero, como es el caso de los clubes de fútbol, que mueven mucho dinero. Las mutuales también mueven dinero, pero, bueno, figuran como entidades civiles. Ahí, María Ángeles, te estaba preguntando, ¿cuánto cobra un empleado, un trabajador, en promedio, que hace tareas en entidades deportivas, de fútbol, como gimnasia de estudiantes? Nosotros tenemos distintos convenios colectivos, uno en particular, para todo lo que tiene que ver con los clubes que dependen de AFA. Por supuesto que hay distintas categorías de funciones y nosotros tenemos además los adicionales por antigüedad, según la antigüedad que tenga cada uno. Pero digo, poniendo como un salario básico, bueno, ahora estamos discutiendo aumento salarial para aplicar a partir de febrero o marzo, pero ronda en los 80.000 pesos. Ah, nada. Poco, digamos. Y, digamos, posibilidad de, cuando se sientan paritarias, discuten, como hacen otros gremios, bonos adicionales, ingresos por, no sé, un porcentual de derechos de algo, ¿tienen derecho a discutir eso o tienen alguna participación? Derecho tendríamos, pero las discusiones paritarias de UTEDIC son a nivel nacional, porque las ramas de actividad son nacionales, en el caso particular de fútbol, con la AFA como cámara empleadora. En el caso de las mutuales, hay tres cámaras de mutuales nacionales, para los trabajadores de mutuales también se discute nacionalmente la paritaria, que están en este momento abiertas y en discusión. Claro. La política de negociación de nuestro sindicato desde hace muchos años, desde que está esta nueva conducción nacional, es discutir porcentuales de aumento siempre a un salario básico. Claro, claro. Porque es lo que constituye, luego, los porcentuales de otras bonificaciones, como el presentismo y la antigüedad, y además también es lo que garantiza aportar a la seguridad social como nuestra inmediata posibilidad de futuro jubilatorio, ¿no? Obvio. Entonces, la política de UTEDIC es discutir aumento paritario en los sueldos básicos. O sea que tenés varias paritarias para ir... Cuarenta. ¿En serio? ¿Vos vas a las cuarenta paritarias? No, yo no, yo no integro las comisiones paritarias, son nacionales todas, en algunas sí, pero no en este momento. Sí. Nosotros tenemos seis convenios colectivos o seis ramas de actividad nacionales. Una es toda la representación de clubes de campo, barrios cerrados, cantos, todos los trabajadores y trabajadoras de esa actividad que desempeñan funciones dentro de los countries, son representados por UTEDIC con un convenio colectivo que se negocia con la Federación de Clubes de Campo. Bueno, todos los clubes de campo... Y así podríamos seguir, porque si mencionás todas las cuarenta paritarias... No, no, no iba a mencionar los cuatro ciclos más conocidos. No, perfecto, porque interesante, clubes de fútbol, clubes de campo, cámaras de mutuales, son paritarios más que interesantes, María Ángeles. Sí. Bueno, bueno, hemos aprendido muchísimo, y te agradecemos mucho, entonces, por este contacto. No, déjame, Martín, agradecerles a ustedes para nosotros que ejercemos esta loable función sindical de defender derechos, por supuesto, la que ustedes desempeñan, que es la comunicación social, es trascendental, porque, bueno, a los trabajadores y trabajadoras nos cuesta a veces hacer escuchar nuestras voces y que ustedes se hayan prestado para esto, la verdad que merecen un agradecimiento. No, te lees acá las puertas abiertas en este programa, creo que en la radio, me animo a decir, así que... Bueno, a disposición de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, María Ángeles. Un gusto y saludos a la audiencia. Perfecto. María Ángeles Sotés, secretaria general de UTEDIC, La Plata nos enseñó de todo un poco, con las paritarias y los salarios.